Es la primera reunión que tenemos con la Comisión de Presupuestos y Finanzas y ampliada al resto de los diputados, con lo cual hicimos la presentación. El presupuesto anterior estuvo en 141.000 millones y ahora estamos en 240.000 millones, o sea que es un incremento muy importante que nos permite de alguna manera focalizarnos en obra pública, una asignación de 17.000 millones, esto es más o menos un 7%, que es un porcentaje bajo, pero venimos de un porcentaje de casi 4%. El año 2021 nos ha permitido poder regularizar todas las deudas que teníamos con el sector de los agentes públicos y de manera tal que a partir de la movilidad que tuvimos en coparticipación, en regalías y en ingresos propios, hemos podido cumplimentar con todos los gremios y las jurisdicciones las deudas que teníamos pendientes. Este presupuesto contempla ya por sí el 20% que se va a dar en febrero y en marzo y también el crecimiento vegetativo, porque ustedes saben que a través del aumento, o sea, la antigüedad de cada gente hace que se le incremente el salario y esto está contemplado. Estamos en una economía dinámica con variables macroeconómicas que no definimos nosotros, como es la inflación, como es el precio del dólar y de manera tal que estamos en continuo diálogo con los gremios y esto es una perspectiva inicial de incremento. Veremos cómo se comportan los ingresos de manera tal de achicar la brecha respecto del desgaste por la inflación.